Casi 14 años Sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Tengo muchos días Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta de migración Una deportación Una deportación De botitas y sombrero Me miran seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' bajo la cara Levanto Empinándome un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen No es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope Que va por lo que me laéri ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Hora? ¿En qué parca? ¿Bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Para cámbale! es que yo así no puedo trabajar ¿por qué no? ¿no viste? bueno, pero le tengo que dar cuidado bien de lo que quieras no te molestes pero ¿qué quieres que haga? me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo, yo les digo es el amor de mi vida gracias por querer como yo te quiero no me veo sin ti y no te exagero y sí, a lo mejor no todo es perfecto pero se soluciona con besos igual te hago enojar hasta a veces llorar más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día aun con mis defectos aun con mis locuras y mis tonterías siempre te voy a querer te voy a cuidar por el resto de mi vida hasta que la muerte un día nos separe yo voy a ser tuyo y tú mía calibre 50 chiquitito y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero... pero se soluciona con besos igual te hago enojar hasta a veces llorar más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto siempre te voy a cuidar siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día aun con mis defectos aun con mis locuras y mis tonterías siempre te voy a cuidar te voy a cuidar por el resto de mi vida hasta que la muerte un día nos separe yo voy a ser tuyo y tú mía si te pudiera mentir te diría que aquí todo va marchando muy bien pero no es así esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí cada vez me duele perder un minuto más aquí sin poder entender porque tú no estás estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad a veces creo oír que me necesitas y alguna que otra vez siento tu mirar he hecho unos cambios en mí pensando si te gustará que imposible es dejarte de amar no existe fórmula para olvidarte eres mi música y mi mejor canción sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti como este que implora hoy regreses a mí no existe fórmula para olvidarte para olvidarte eres mi música y mi mejor canción sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti como este que implora hoy regreses a mí tuits es es lo que es lejata así me Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca me suena un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca me suena un perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó Se terminó Se terminó En la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos Pues ni de besos y caricias un millón Y de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Si tú crees Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo quien fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas César se rime y valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias no valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Arriba las tóxicas Bueno mi copa Karim Espero pa' que se canse ¡Cuida! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y por la frente Y por la frente Así suena mi compa Karine León Y grabatelo bien mamacita Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innumorable, una pesadilla Tu dolor de nuelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme, ahí nomás A las cocas El tiempo que pasó Se lo llevo la vida Solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente El dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Y si piensas regresar Aquí te voy a esperar Mi amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Si no ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña No tendrás Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas ¿Por qué no me cuentas? Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus voces Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos ーん No te necesito Que harán tus zapatos No te necesito Arriba tus zapatos I ya ven a mi Y ya ven a mi En tan pocaso Que home Y ya ven a mí Todas Te insecto Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que hará en tu zapato En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Con tus bichas el ruido, que harán tus zapatos En donde le digas, no te necesito Pagando pasó la vida, lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin rumbo Y ha muerto, no vale nada, pa' mí la vida es un susto Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y ha muerto, voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Sale pues Ahí quedamos por ahí con este segundo tema Vamos ya a mirarles más por acá Más cancioncitas, más corridos Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi copacarín Espero pa' que se canse Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karin León y grupo firme y non más a Las Cocas ¡Gracias! Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero Yo cocinero igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño Y con miles de cruces que viene el desierto Y con miles de cruces que viene el desierto Y con miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo Les mando un saludo a todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Más que tiene un saludo Cubcase Jardinero, que se pueda grabar Como se iba a la comida En fin de semana Que me ha dañado Me van a comer Como se va a la comida ¿Por qué no? ¿No viste? ¿No? Bueno, pero le tengo que dar cuidado. Se entiende lo que haces. Estás escuchando ya, o dile que no te molestes, pero... ¿Qué tienes que hacer? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por querer, como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día. Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer. Te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo. Y tú mía. Calibre 50, chiquitita. Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día. Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer. Te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo. Y tú mía. Y tú mía. Si te pudiera mentir, te diría que aquí. Todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un ruto más. Aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien. Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad. A veces creo oír que me necesitas. Y alguna que otra vez siento tu mirar. He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará. Que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. No existe fórmula para olvidarte. No existe fórmula para olvidarte. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Como este que implora hoy regreses a mí Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca me suena algún perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Voy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Escondí de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionarán un perdón o ganas que se yo Quedan recuerdos para el adiós Quedan recuerdos grabados para el adiós Quedan recuerdos para el adiós Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien De nada Si tú crees que merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Por unas caricias Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Seré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde No te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Pero nadie contestaba El techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Peritaje Señor Ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que ¿Cómo se prepara Para dejar esta vida? Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Por si ya no quiero Por si ya no quiero mamá Por si ya no quiero morirme Un saludo